Amor 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 Amor, siempre por siempre lo entiendes, en tu ruido yo paso al silencio, silencio, que es la voz de quien te ha de oír, amor. Sé que siempre he llegado, muy tarde, que tampoco fue fácil amarme, sin llorarme, pero nunca dejé de vivir, a corazón, adiós con ti, amor. Amor, siempre por siempre lo entiendes, en tu ruido yo paso al silencio, que es la voz de quien te ha de oír, amor. Que te quiero, hoy podemos cruzar la tormenta, reinventarnos y darnos mi cuenta, media otraja me vuelve a sentir, que te quiero, que te quiero. Todos podemos equivocar, queremos lo de tu ruido. Amor, abrázame tan fuerte que no fuera, ven y abrázame tanto como fuera. Amor, abrázame tan fuerte que no fuera, que te quiero. Amor, abrázame tan fuerte que no fuera, 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 que no fuera. Que te quiero, que te quiero, amor